Nosotros lo que queríamos hacer en este tomo, la doctora Alicia Sicardi y yo, era ver cómo diferentes temas urbanos habían sido afectados por el COVID. Entonces tenemos cuestiones que tienen que ver con turismo, cuestiones que tienen que ver con población de ciudades, cuestiones que tienen que ver con salud, cuestiones que tienen que ver con vivienda, con economía, y así son 10 temas. La conclusión general es que no estábamos preparados y que la falta de planeación en general hace que las consecuencias de la pandemia sean mucho más fuertes, pero además que quienes más la sufren son siempre los que menos tienen. La población de menos ingresos es la menos resiliente y la pobreza urbana sabemos que es uno de los más grandes problemas de las urbes. Ese es el problema, que el sistema no está bien planeado desde un inicio y cuando llegas a un momento crítico se vuelve peor. Tú tienes que estar consciente de que en cualquier momento puede suceder y la única manera de enfrentar las cosas es estar preparados. Ciertamente no sabes de qué forma te va a llegar la siguiente, ni cómo va a ser, ni cuándo va a ser, pero cosas básicas como decir, bueno, cómo aseguras que en un momento crítico, que siempre la gente tenga acceso a servicios de salud. Lo más importante es empezar a corregirlo. O sea, si nunca empiezas a corregirlo, jamás se va a arreglar. No se va a arreglar de aquí a mañana. De que es un proceso que va a llevar tiempo, va a llevar tiempo. Pero mientras las estrategias de planeación sean a corto plazo para hacer que las cosas sean visibles, porque lo único que te interesa es el voto del siguiente periodo, eso no es planear, eso es ir poniendo curitas y hacer que las cosas se vean así a la vista luego, luego.